Bueno, como es de conocimiento público, estamos un poquito consensuando las notas recibidas con motivo de la, en principio, de la obra del Alteo y del resto de las obras que se van a hacer en Cuenca. Dado la repercusión que tuvo en nuestra comunidad especialmente, hemos tomado la decisión de, no sólo a través de las lecturas de las cartas que fueron puntuales porque entraron al Consejo, sino de todos los que nos escuchamos a diario, todos los vecinos que nos ven, que llegan, que están preocupados, es de acceder, de estar presentes todos en una audiencia donde realmente se pueda escuchar todas las opiniones y, de algún modo, llegar a tener un criterio o un punto de vista concreto de los ciudadanos en particular, porque vemos que la información está muy disgregada, que por ahí no llega a todos del mismo modo, que el asesoramiento por ahí no es suficiente, porque quien hemos, por ahí, ido a las mesas del Comité de Cuenca local o a las distintas charlas, hemos visto cómo evolutivamente se han ido pidiendo las obras, las necesidades que hay en la cuenca y en toda la zona donde están las lagunas, pero por ahí el resto de la población no ha tenido la misma información. Entonces, esto va a permitir también que se vayan aclarando muchas dudas y puntos en referencia al, como siempre digo, el manejo de las aguas dentro de la cuenca. De esa manera, hemos establecido hoy, a pocos momentos de empezar la sesión del día de hoy, a una audiencia a realizarse el miércoles 26 a las 7 y media en el Salón Blanco. Mañana saldrá toda la información para los medios, donde cada expositor podrá, bueno, expresar su punto de vista, su preocupación, la sugerencia o la necesidad frente a lo que se va a venir o las probabilidades de lo que se venga. Es muy importante que la gente sepa que todos aquellos que quieren emitir una opinión en la audiencia tienen que inscribirse, ¿es así lo que digo? Claro, sí. Primero hay que hacer una aclaración. La fecha del miércoles 26 es una fecha tentativa. La idea era resolverlo lo más pronto posible dentro de lo que se podía y si el miércoles, por alguna razón, alguna de las personas que queremos que estén presentes no puede estar, bueno, será el jueves o será el viernes, ¿no? Pero la fecha tentativa es tentativa el miércoles y si no, bueno, se resolverá el jueves y el viernes. ¿Cuándo más o menos conocerían ustedes esa definición de la fecha? Sí, digamos, como el tema se trató hoy de hoy y tiene que venir personas, por ejemplo, que no somos nosotros, ¿no? Tiene que haber alguien del Poder Ejecutivo, tiene que, por ejemplo, las personas que fueron a hacer, desde la última reunión, la que estuvieron presentes con las cámaras, que fue el presidente de la Cámara Rural, Johnny Balfour y Marcelo Schwer, que fueron a La Plata, fueron parte, digamos, del proceso inmediato de esa reunión, tenían que estar presentes y hay que ver, no podemos resolver nosotros con seguridad que estén ese día, pero seguramente no será el miércoles, será el jueves. Nosotros, en el término de esta semana, por supuesto, ya lo sabríamos, ¿no? Ya estaría definido. Tentativamente, a menos que se avise lo contrario, va a ser el miércoles. Pero es una fecha que puede correrse el jueves, por ejemplo, ¿no? Es importante saberlo. La idea es hacer una lista de orden en la que se puedan anotar todos los que quieran hablar, ¿no? Para que todos puedan hablar, digamos, para tener un mínimo orden, porque en realidad la situación se está poniendo un poco incómoda para mucha gente y no podemos asegurar que todos vayan con el igual ánimo de solamente cambiar información, digamos, ¿no? Entonces, para tener un mínimo de orden la vamos a moderar, vamos a estar presentes, digamos, vamos a ser responsables los dos bloques de hacer una moderación de la reunión para que no sea de obstreccionar una reunión civilizada, digamos, y extenderla en el tiempo que haga falta según la cantidad de gente que quiera opinar, digamos, ¿no? La idea es hacer que eso quede documentado, es decir, estarán las cámaras para poder documentar todo lo que se diga. Y bueno, que tengan en cuenta los que ven, digamos, que por ahí a través de las redes se ha percibido que hay mucha gente, por ejemplo, que no mira la televisión. Claro, uno va a la televisión como medio normal, a las radios, que aprovechen que, por ejemplo, el canal de Guamení sube estos segmentos a YouTube, a las redes que pueden ser replicados, que pueden ser buscados. A Facebook. ¿Eh? A Facebook. A Facebook que se puede replicar. Que en realidad la información está de lo que se ha ido haciendo. Lo que pasa es que, bueno, que los tiempos de la atención de las personas no son los mismos que los prácticos. Es decir, en la sesión del 22 de agosto, que en realidad ha pasado un mes y medio desde ese momento, se decidieron que dos personas fueran a una reunión que se hizo dos semanas después, o sea, a mediados de septiembre, a La Plata a comenzar, digamos, lo que era el proceso de proyectar las obras que hacen que parte del agua entre a nuestra cuenca, no, parte del agua que viene más del norte. Nosotros sabemos, vemos los arroyos, que una buena parte del agua entra todos los días de otros lugares, ¿no? Pero bueno, en realidad el problema nuestro es muy grande, digamos, ¿no? El Consejo del Liberante tiene muy limitadas herramientas para resolverlo, ninguna, en realidad, ¿no? Uno, resolverlo en la práctica, digamos, a menos que los concejales agarramos palas de pico, como en el 85, abrir una brecha, digamos, ¿no? Pero después uno acá puede legislar, puede peticionar, no puede solucionar, hacer soluciones de fondo, ¿no? Pero bueno, sí, sí buscar que la gente, claro, que la gente se puede reunir, que puedan expresar, canalizar, ¿no? El sentido de la gente y, bueno, y ver, ¿no? Estamos todos en la misma, digamos, la misma situación, acá es el mismo pueblo de todos, ¿no? Pero, sí. No, que yo, la verdad, tenía pensado esta pregunta, hacerla sobre el final de la entrevista, pero esto que has dicho me da un pie excelente para hacerla concretamente y seguramente es una de las preguntas que ustedes esperaban cuando se produjo este contacto. En nuestro programa se dijo, uno de los vecinos, el que presentó la nota hoy, Carlos Eloy Flaherty, dijo que la información que él manejaba, según contactos que había tenido con dirigentes del PROCEC cercanos al gobierno provincial, como él lo dijo, es que el Consejo Deliberante tenía la potestad, a través de un rechazo formal, de impedir la obra de Mataco. ¿Esto, usted, qué es lo que piensa? ¿Es posible? Le voy a dar la oportunidad a los dos de responder. Él normalmente habló con una concejal de Tres Arroyos. Laura Aprile, con la que él habló, es una concejal de Tres Arroyos que le estuvimos tratando de comunicarnos con ella y no podemos comunicarnos, no sé. Hasta donde nosotros la vemos, nosotros no podemos decidir sobre que la provincia haga o no haga obras, ningún municipio puede. No sé si ella lo expresó mal, si Carlos lo entendió mal, como no tenemos podido hablar con ella todavía, que nos enteramos que había hablado con ella, porque en realidad ha sido todo... Es tanto el rumrum que corre por todos lados, que uno en realidad no se puede correr detrás de todo lo que se dice. Pero esto puntualmente, yo me encargué de buscar el teléfono que yo tenía de ella, no es más el que tenía de ella, no sé, no lo contesta. Ella en realidad, yo la conozco, es una concejal, es una concejal de Tres Arroyos. No sé, digamos, con qué... Cómo lo hizo para presentarse como alguien de la provincia, digamos. Ella es una concejal de Tres Arroyos, la conozco, ha estado en las reuniones de concejales de la Sexta, entró como yo en esta elección, y creo que es la única concejal que hay de Tres Arroyos, que tiene un partido vecinal gobernando. No sé, digamos, cómo le dijo eso, en realidad. No lo hemos podido chequear, aparentemente, legalmente, digamos, no, aparentemente no. El Consejo Deliberante puede legislar a nivel municipal y puede peticionar arriba, pedir por favor, ponerse de rodillas, pero no puede ejecutar, o sea, tener el poder de que algo se haga o no se haga. O sea, no sé bien cómo es, hasta ahí te puedo responder esa pregunta, digamos, porque realmente bien me enteré puntualmente con quién había hablado Carlos, porque salió, yo no me acuerdo quién lo dijo puntualmente, alguien del bloque, alguien le dijo el mismo Carlos, creo que fue a Aldo. Traté de comunicarme con ella para ver qué es lo que le había dicho y, digamos, desde dónde se lo había dicho, ¿no? ¿Por qué? Le vuelvo a repetir, la chica yo la conozco, es concejal de Tres Arroyos, como nosotros, de otro municipio vecino, y no sé, no tiene un cargo provincial de peso como para decir, bueno, me reúno en nombre de alguien y emito una opinión de tal peso, digamos, ¿no? Lo desconozco, sí, fehacientemente, la chica, Laura Pilar, la conozco, es concejal de Tres Arroyos. ¿Tu opinión, Claudia? Bueno, mi opinión es esa justamente. Nosotros estamos evaluando y acompañando un proceso como legisladores. No tenemos poderes necesitorios sobre qué o no, pero sí estamos a la escucha. Lo que aprovecho justamente para decir, Facundo, lo que dije hace un ratito, qué importantes son los espacios, porque nosotros por ahí no podemos intervenir las redes sociales para dar respuesta a la gente en tantas preguntas o a veces sabemos cosas que son de un modo o de otro, pero no las podemos decir por escrito. Por eso, más que nada, nos interesan estos espacios públicos para poder expresar que estamos conscientes que hay un trabajo de un comité de más de 11 años que ha venido elaborando propuestas sobre un manejo consensuado de las aguas dentro de la cuenca, que sabemos que involucra casi a 11 distritos, y también el sentir de un pueblo que está muy preocupado justamente por una de las obras en particular de todo el listado de obras. Nosotros no hemos expresado al respecto diciendo que era necesario que se mantenga las prioridades, empezando por el principio y después evaluar. Bueno, en este paso vamos, estamos escuchando, estamos trabajando, y ahora vamos a estar todos juntos para escuchar a todos los vecinos en su exposición. Creo que como concejales de un pueblo estamos constantemente en presencia de todas las cuestiones que hay en la resolución positiva, por supuesto que nos encantaría a todos que sea tal cual, lo que la gente pide y quiere. Bueno, eso se verá, eso se trabajará, a eso rumbeamos. Justamente sobre esto quería preguntarles, ¿tiene algún tipo o en algún punto será vinculante si se quiere lo que se exponga en esta primera audiencia pública y en la segunda con las autoridades provinciales a respecto de alguna acción que ustedes pudieran tomar? Normalmente la acción del Consejo Deliberante ha sido esta que recién relataba Claudia, ¿no? Un proyecto de resolución, si mal no recuerdo, en el cual ustedes decían que se siga la prioridad, o que se supeditaban las obras la prioridad que estaba planteada en las actas del Comité de Cuencas, lo cual indica que, bueno, se priorice, por ejemplo, Partidor Piñeiro, pero no se manifiesta en ningún punto un rechazo a la obra del Alteor Matajo que también figura en esas actas. Digo, si ustedes perciben de la comunidad de Huaminí que hay un rechazo, uno piensa que puede decir mayoritario porque una asamblea puede plantear eso, ¿no? ¿Tomarían una acción en contrario a la resolución que ya han votado por unanimidad? Sí, en realidad muchos, ¿qué haríamos si pasara un montón de cosas? En este momento la gente está nerviosa, lo hablamos telefónicamente vos y yo, cuál es mi posición al respecto, si hay un grupo de personas que tiene una percepción de la realidad, un punto de vista, hay que aceptar que los puntos de vista son muchos, o sea, acá no hay ningún más válido que otros. Hay una realidad concreta que es que el Partido de Huaminí, que somos todos nosotros, pidió una serie de obras durante muchos años. Eso es una realidad concreta, documentada. Después alguien individualmente podrá decir, bueno, está en desacuerdo con la representatividad que habrá tenido ese pedido. Nosotros, yo por ejemplo, no lo puedo, digamos, poner las manos en el fuego de la representatividad o no que tuvo. Puedo poner en el fuego, digamos, la documentación concreta de ese pedido. Digamos, a lo largo de los años, anualmente, por lo menos desde el 2008 que es lo que vieron me, pero en la día uno mira los periódicos y está pidiéndolo desde el 97, como se llama. Son cosas que ya todos sabemos, digamos. El día de la asamblea, uno verá cuánta gente puede estar de acuerdo, cuánta gente no. ¿Por qué está en desacuerdo? Porque si no está en desacuerdo, porque de pronto, Carlos Fler te tiene un punto de vista y lo ha difundido a través de la televisión o a través de las reuniones en las escuelas. Y por no saber, y esa es la única voz que tienen, estar en desacuerdo con un alteo que ha sido expedido por años, bueno, habría que ver. La realidad concreta ahora es esa. O sea, hay una visión que es individual, que tiene que entender, todos tenemos que entender que tenemos visiones individuales. Yo puedo decir una cosa como consejero y presidente del bloque y pensar algunas, bueno, creo que no voy a salir acá diciendo las cosas que puedo haberte dicho en privado, pero hay que decir, en realidad uno tiene que aceptar el rol que tiene. Y el municipio de Gomení, el partido de Gomení, no una administración, sino el partido de Gomení pidió estas obras. Es incoherente, no habiendo una razón verdadera, digamos, profunda, para decir, bueno, no es el alteo, no hacerlo porque uno tiene miedo, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una realidad ahora de aguas en el partido que no tiene nada que ver con una obra que no se hizo, ¿no? O sea, tenemos una realidad con la realidad que tenemos en obras, ¿no? Es muy complejo, uno lo entiende, yo lo entiendo, yo tengo dudas, todos tenemos dudas, no sabemos lo que va a pasar mañana, dentro de un mes, hay gente que se imagina Gomení con tres metros de agua, hay gente que no, digamos, y eso lo tenemos que hacer converger en un punto, ¿no? En ser realistas, en ser concretos, en tener cuidado, pero no ser locos, digamos, no con el sentido de decir, bueno, vamos a empezar a enloquecernos antes de que pase algo que por ahí no pasa, ¿no? Hay que tener cuidado en los dos sentidos, ¿no? Uno después sí, no va a pasar nada porque uno ve que no puede ser que no pase nada. Bueno, si uno viera que esta situación que tenemos hoy, ¿no?, que es mucho más grave que hace un mes, en el sentido de las aguas que están entrando, se prolongara durante, no sé, los próximos siete meses, y bueno, estaríamos en una situación capaz igual que el 85, pero no lo sabemos, no lo sé yo, no lo sabe Carlos, no lo sabe el Intendente, no lo saben los hidráulicos, es algo que nosotros no podemos prevenir, ¿no? O sea, hay cosas ciertas acá, certeras, que, digamos, se han hecho obras sobre las que nadie reclamó desde el 85, esta parte, que son peligrosísimas, ¿no? Como fue el canal que se hizo del Arroyo Pigüe para el Arroyo Venado, que nos manda agua en cantidad, todos los canales que se han hecho, uno podía decir, bueno, sin permiso, pero en realidad se han hecho tantos que no puede ser que nadie, sin ningún municipio se entere, ¿no? Que hacen que el agua que cae a 300 kilómetros de acá, antes tardaba, no sé, un mes, dos meses, dos semanas en llegar, ahora llega en un día, ¿no? Uno lo ve en los arroyos, en las cunetas de las rutas, esos son problemas reales que tenemos y que, bueno, a partir de esto, que esto sirva para encararlos, ¿no? Ha habido intentos de que la canalización, por ejemplo, en el Partido de Suárez, que ha sido muy grande, todo viene para acá, ¿no? De que los canales se han anulado, hubo presentaciones judiciales, hubo acuerdos de la provincia en los últimos, no sé, 15 años, por lo menos, que nunca se cumplieron, ¿no? Hay situaciones que por ahí se nos han ido pasando a todos, despacito, y que son muy graves, ¿no? Y que en realidad el alteo es como simbólico, es decir, bueno, te imaginas un murallón como el corredio Pecuen, como que se rompió, lo cierto es que en realidad ya tuvimos una situación de un bloqueo de agua en Mataco, que todos sabemos históricamente cómo se resolvió, digamos, muy fácil, si uno se pone a compararlo con lo que es todo el agua que no está entrando ahora, ¿no? No hay dónde poner un cartucho de almita para que no entre más el agua como está entrando ahora, por ejemplo, ¿no? Y uno sabe, yo dije esto, para ver que soy un barbudo coherente, cuando se hizo la asamblea del 22, uno tiene memoria, la memoria nos da miedo, pero el miedo no sirve, no te sirve para pensar soluciones y para ver panoramas, digamos, el miedo, ¿no? Hay que tener cuidado, pero el miedo no. Hay cosas que han cambiado, algunas a favor, en cuanto a obras, no sabemos las bombas holandesas si andan o no, ¿no? Las holandesas definitivamente no, está reconocido por... La bomba holandesa es un proceso de bombas, hay bombas no temen. Las tres norteamericanas, supuestamente andan. Sí, por eso que sigue, pero yo me refería a bombas holandesas porque así es como conocemos la estación de bombeo que manda el agua de acá para arriba, ¿no? Las holandesas no andan, las americanas están ahí mismo, ¿sí? Está bueno aclararlo porque uno se imagina que no andan nada, no, no, no. Parte de ese bombeo nunca fue probado en, digamos, en situaciones traumáticas. Supuestamente andan. Supuestamente. Yo lo voy a decir así. Supuestamente andan, hay que ver, ¿no? Todo, uno está trabajando, el miedo, digamos, tiene como base de suposiciones, ¿no? Suposiciones que uno hasta el momento, digamos, de los bifes, digamos, no puede saber si las cosas están o no están bien, ¿no? Y uno no sabe si va a llover los seis meses que vienen, ¿no? Y es una suposición. Si supones que va a llover, te cobras un paraguas. Si supones que no, decís, bueno, es un ciclo, va a pasar como otro ciclo, y hay que empezar a pensar cuando pase este ciclo y pase el miedo, sentarse a pensar que han aflorado de todas estas cosas porque todo, en términos históricos, siempre, si uno quiere, sirve, ¿no? Ahora uno puede ver como esto, como un, digamos, un movimiento de pueblo, de nerviosismo, de psicosis, pero ha ayudado para ir mirando cosas, que en el caso mío no es el mataco, pero sí, por ahí mirar las canalizaciones que han ido haciendo, este tema de quién regula el agua que inundó Epecuén, que es muy importante, a través del Arroyo Pihue, y que ahora viene para acá, ¿no? Esas son preguntas importantes que tenemos que hacernos, y que hay que tener en cuenta, no ahora, cuando, digamos, el miércoles este que viene, cuando hagamos la asamblea, nadie puede responder esas preguntas, pero cuando vengan la gente de la provincia, esas preguntas, digamos, pueden ser respondidas, hay que tener en cuenta de hacerlas, son preguntas importantes para nosotros. Bueno, por eso, a ver, sobre este tema, porque en algún punto se plantea hasta una discusión, si se quiere, o un debate, una discusión hasta más profunda y filosófica, o sea, en principio, esto que ustedes plantean, que es real, digamos, institucionalmente, Guaminí como distrito pidiendo la obra durante muchos años, a través de su comité de cuencas, a través de sus intendentes, a través de sus representantes, es una cuestión innegable y tangible, pero esto no indica que tal vez, y en ese contexto se pudo haber, y lo hablo en potencial porque no soy técnico en la materia, se pudo haber cometido un error, que dándonos cuenta del error, se pueda volver sobre los pasos, digamos, ¿no? Por eso digo que es una discusión, hasta si se quiere, filosófica. Y en todo caso, sí, una pregunta que me parece que cuando vengan las autoridades provinciales no puede faltar, es que la explicación es cuál es la real utilidad de invertir 50 millones de pesos en ese lugar, ¿no? Se habla de un doble estándar de seguridad para Caribe cuando todos los que conocemos muy poquito de la cuenca, como en mi caso, hemos visto un súper terraplén como el de Rolito en una laguna más adelante, y realmente uno ve que hay muchas cosas para solucionar, como todas las que recién acabas de mencionar, Eduardo, que gastar 50 millones de pesos en algo que a priori, utilizando la lógica, no parece ser de demasiada utilidad para casi nadie, salvo para una doble seguridad para Caribe, que yo creo que si es pensada un poquito más fina, no es tal. Digo que me parece, por ahí un poco las cosas también pasan por ahí. Quiero volver al tema de lo más importante acá, que la gente pueda participar y no escuchar para mi opinión, y sí, más las de ustedes y de toda la gente que quiero opinar. Puedo opinar. Lo que pasa es que yo voy a ir para reflejar lo que pasa, así que... Voy a dar el micrófono al Perú, qué sé yo, claro. Lo que por ahí también, Facundo, es muy importante, y esto nos sirve, nos tiene que servir también como experiencia para ir, a ver, aprovechando los espacios institucionales, como se ha venido trabajando, porque un comité de cuenca no trabaja con una persona, sino con las instituciones. Entonces, los responsables de participar en las instituciones, tenemos que acudir a las reuniones cuando somos convocados, porque pasaron épocas de sequía donde realmente a veces venían al comité de cuenca dos personas, tres, cuatro, como si no pasara nada. Sabemos que vivimos en un ambiente cíclico, que se suma el cambio climático, no nos tenemos que olvidar de eso porque es un cambio que vino y se va a quedar para siempre con un panorama que no sabemos cuánto va a tener de predecible o no, entonces tenemos que aprender a estar presentes siempre en las épocas de bonanza y en las de no, y planificar, Facundo. No podemos dormir y hoy que quede en manos de dos o tres concejales una decisión de ese tenor. Creo que deben ser decisiones comunitarias. Tenemos que aprender a planificar en las mesas de trabajo y peticionar y buscar caminos y si no estamos de acuerdo es tanto, pasaron muchos años para que hoy una obra de tanta salga. Podemos decir, es algo político, no es político, ¿por qué a una gobernadora le interesa poner dinero ahí y no lo pone en casa? Son distintas cuentas también, distintas partidas presupuestarias, distintos objetivos. Uno lo mira de acá, eso lo mirá de allá, lo que hablamos al principio, ¿no? Claro, entonces, a ver, tenemos que ubicarnos en tiempo y en espacio, uno por ahí que ha venido escuchando durante mucho tiempo el peticionar constante de obras y de pronto, cuando hubo una de las obras que creo, bueno, si no me equivoco, es la única proyectada, porque el resto no había sido proyectado, ahora se trabaja en paralelo el Piñeiro, aparece, ahí surgen muchas de nuestras dudas y de nuestros insabores también y discusiones y seguro que algunos vamos a terminar discutidos o enojados unos con otros, ¿me entendés, Facundo? Pero que sea por algo. Y también, otra cosa que es muy importante, es lo que ya te digo, esa participación permanente, no dejar los espacios libres a nadie. Las cosas de nuestro pueblo nos competen a nosotros, no importa que intendente está, tenemos que estar nosotros en las mesas siempre, no dejar el espacio. Cuando llega la notita que a nuestra invitación, a nuestra institución se la invita, ir. Algún representante tiene que estar siempre. Yo estoy totalmente, en esta parte de tu respuesta suscribo completamente, sí quiero decir, con respecto a lo de la proyección, porque ya eso me parece un versito, digamos, estamos hablando del alteo de un terraplén, ¿no? Y me parece que si la idea es cerrar una cuenca, esperar unos meses para tomar una decisión, teniendo en cuenta que hay un proyecto que es mucho más complejo, como el de Piñeiro, no es nada alocado, ¿no? Porque no creo que se necesite mucho proyecto para elevar y tirar piedra voladura a dos laterales, ¿no? Hoy día eso se está esperando, ¿no? En teoría, o sea, nosotros no tenemos una nota por escrito, pero realmente se dijeron que nos vamos a mover una piedra de ahí hasta que no se inicie el Piñeiro, que fue lo que nosotros pedimos, ¿no? De forma, digamos, consensuada y en forma de todos los concejales, ¿no? O sea, el tema es ese puntualmente, aténtico en lo que uno tiene miedo. Tiene que ver que pasen indicios, no inventarlos los indicios, no verlos donde no están. O sea, eso puede esperar... Hay un indicio de un intendente del distrito vecino que hace 30 días atrás dijo en 40 días, 30, 40 días empieza esa obra. El ministro vino acá y dijo que no, no sé. ¿Cuál sería la posición? ¿Para quién habla el intendente de Carver? ¿Para nosotros o para los habitantes de Carver? Esa obra, ¿para quién es? ¿Para nosotros? Sabemos que no. ¿Para quién es? ¿No? En lo político, ¿para quién es? ¿No? Uno tiene que ver quién dice las cosas, dónde las dice, pero cuéntame tener... Estamos hablando de algo que ha comenzado a dar forma hace un mes y medio, ¿no? Que tiene una velocidad de acción que la empuja a una realidad que nosotros desconocíamos, que prácticamente desconocíamos o no nos dimos cuenta, porque en realidad la obra que canalizó el Arroyo de Pehuegas, el Arroyo de Venado, fue una obra de envergadura, de mucha inversión, que a nosotros no nos servía, y acá nadie dijo ni mu. Eso. De acuerdo. Con un, con un, dos metros más de pared, que yo dudo que pueda sostener el agua en el caso de que venga, ¿no? Porque es lo que estamos hablando. La obra, digamos, del canal que une el Pehue con el Venado, objetivamente, hace pasar el agua de allá para acá. No es que pueda hacerla pasar así, no, la hace pasar, de hecho lo ha estado haciendo, ¿no? Esta obra la estamos discutiendo y por ahí sacando uñas, y no mirando lo que tenemos que mirar, nos hace pensar que en el caso de que venga un montón de agua, no va a pasar por un muro porque nosotros sabemos que va a pasar igual. Nosotros lo sabemos, porque el 85, por naturaleza, o por envión de gente, pasó igual. Los de Caruelos saben. Si políticamente la provincia quiere mostrar un movimiento, una obra que es fácil para ellos de hacerla, porque requieren nada más que plata. Peñuelos requieren plata de planificación. La plata la puede tener, la planificación te lleva tiempo, ¿no? En el de Caruelos, ¿qué va a decir? ¿Qué les va a decir a la gente de Caruelos? No nos está hablando a vos o a mí, a Canguamini, no nos está amenazando, les voy a hacer el término, le está dando a la gente de Caruelos, ¿qué va a decir? Este hombre viene a hablar acá. Están pasando cosas que están pasando en este momento, que no es que nos están diciendo capaz que viene el agua y nos tapa, no es una posibilidad. La planificación de esa obra se comenzó, el tipo dijo que si nosotros acá viéramos, viéramos que arranca la obra del mataco y no se inició el piñero, bueno, estaremos a la otra cosa. Y en realidad, teniendo en cuenta que la licitación del mataco, no sé, se va a concretar, se van a abrir los pliegos, ahorita nomás, no es que potencialmente dentro del siglo que vamos a ver el inicio de la obra y vamos a ver si aquella no se inicia, va a ser ahora, digamos, ¿no? Acá tenemos que rescatar una cosa, ¿no? Hay algo diferente en todas estas cosas. No estamos discutiendo por bollos perridos, estamos discutiendo por obras que se van a empezar a hacer. O sea, es algo muy raro para nosotros, ¿no? Sería menos raro si hubiéramos visto hacer el canal que te decía recién, ¿no? Pero, bueno, es muy raro. Si esta obra única arranca, bueno, volviendo a la pregunta que vos hacías al principio, ¿no? De la resolución que hicimos, de lo que haríamos nosotros si pasar algo, el agua nosotros no sabemos si va a venir o no, como nosotros no sabemos que venga. Ahora, estas dos obras, las vamos a ver iniciarse. Y vamos a ver si una se inicia antes que la otra, como pedimos nosotros, y si la resolución que nosotros sacamos de que se supereditara una obra a la otra, no se cumpliera, bueno, sería un panorama certero. Y acá no más el timbo para nosotros ver qué hacemos, digamos, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo. Solo que en este punto, no quiero hacerla tan larga, porque lo que me interesa es un poco ir a la audiencia. No, digo, solo que en este punto, incluso hasta con esa resolución que ustedes emitieron, evidentemente hay una parte de la población, hoy se presentaron tres notas que ustedes leyeron, con las que están en desacuerdo con esa resolución porque rechazan de plano la obra de Mataco. No dicen, primero Piñero y después Mataco. Dicen, no quiero Mataco. Son claras las notas. Son claras las notas, pero en un principio, cuando empezamos a escuchar, además nos fuimos asesorando a través de todas las actas que escritas están con nombres de muchas personas que hoy no en ese momento era así, entonces uno busca siempre el equilibrio de todo. En eso estaba pedido el alteo, estaba pedido. Bueno, ahora estamos en esta disyuntiva que se puede hacer en la jurisdicción de Carvé, fuera de la nuestra, que sí, que no, eso es debatible. ¿Me entendés, Facundo? Por otro lado, yo quiero hacer una aclaración al respecto, es decir, pueden venir 100 personas a decir lo mismo, y eso no le va a dar la razón, ¿no? Vamos a ser concretos, yo puedo estar equivocado, vos podés estar equivocado, y ella podés estar equivocada, todo el mundo podés estar equivocado. Tenemos que aprender que estamos viviendo una realidad en la que todos nos podemos equivocar y tenemos que aceptar esa posibilidad, ¿no? Y una nota en la cual decir no o no a algo que no sabés en realidad el impacto que puede tener en el caso de que volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos teniendo miedo a algo que no sabemos si va a pasar y que si pasa, sabemos todos acá en Gomení que ese alteo no va a frenar el agua en ningún lado. Clarificar si te molesta el gasto de plata o te tenés miedo al alteo. Clarificar eso por lo menos, para que no te pongas que son dos dudas completamente distintas. No podés tener miedo, no es el mismo cuco eso. Entonces, cuando uno tiene dos razones para algo es porque no tiene ninguna. ¿No? Si vos tenés una razón para algo, tenés una razón para algo. Si tenés dos, escúchame, ¿qué te pasa? ¿No querés porque no querés? No, no. Tenés miedo y el miedo es comprensible. O sea, uno entiende el miedo, yo tengo miedo. ¿Qué le va a decir que no estoy temblando? Pero sí, digamos que tenemos que mirar qué es lo que nos da nosotros lleno de agua. Tenemos ahora una realidad en la cual el alteo de Matasco que no se hizo no puede tener nada que ver. ¿No? El problema nuestro que nosotros tenemos ahora no es un alteo que se va a hacer. Es un montón de agua que entra todos los días. Sobre eso, ¿cómo estamos actuando? Las notas que vinieron hoy, ¿cómo actúan sobre eso? De ninguna manera. ¿No? La única forma que actúan es claramente... Hay planteos... Hay planteos de priorizar las obras a voz arriba. No, no, no. Perdón, discúlpenme porque se nos hace larguísimo. Lo importante también que a través de todos los años todas las obras que se han hecho en general ninguna midió el impacto sobre el ambiente. No, ninguna. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer. La última. Cortita la respuesta. Entonces la gente se va a poder inscribir una vez que ustedes definan la fecha que será en estos días. Así no, solo la podemos difundir. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En el consejo. Siempre a través del consejo. Acá los chicos, los secretarios van a tomar notas o por el teléfono del consejo o al mail del consejo. Sí. Sí, personalmente, ¿no? Personalmente, sí. Mañana, por lo que resolvimos hoy, el consejo va a expedir partes de prensa a todas las radios y a todos los canales con estos datos de contacto para que la gente pueda venir. En realidad, más que nada, la gente tiene que saber que puede, ¿no? Eso es la... Volvemos a lo que decíamos recién. Tenemos un problema cuando más tiempo le damos para, digamos, para tratarlo, se va haciendo más grande en relación a lo que siente la gente, ¿no? Y por ahí eso conspira un poco con difundir bien las cosas, ¿no? Así que, bueno, tenemos confianza en que la difusión tanto del canal como la radio que estuvo presente acá como mañana el cumplimiento con las partes de prensa ayuden a que todo el mundo, porque por distintas razones, todo el partido tiene problemas de agua ahora, ¿no? Algunos de esos problemas no tienen que ver con Mataco puntualmente, pero todos tenemos un problema acá que lo vemos, digamos, nadie le puede esconder este problema, digamos. Gracias.